Hola, hola mis amiguitos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video tutorial, el día de hoy les voy a enseñar de cómo hacer este efecto de neón que Paint utiliza en tu celular, ojito con eso, ok? Así que todos, absolutamente todos tienen que reventar de like este video, o sea, tienes que dar like sí o sí ahí abajo para que yo me pueda animar y traerles más tutoriales bien explicados, ok? Así que venga, venga, tienen que reventar de like ahí abajo, ok? Bueno, lo que están viendo en pantalla estoy simulando pues que estoy sacando un clip, un algo, así que solo esto es como ejemplo, en el próximo video yo ya voy a hacer más detallado, ok? Luego nos vamos a nuestra galería suponiendo que este es tu clip insano que quieres ponerle el neón, no? Esto es un ejemplo, ojito con eso, ahora aquí vamos a ponerlo aquí donde está saltando, ahí quiero ponerle el efecto de neón, entonces que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es sacar screenshot, luego vamos a la galería igual pero al editor de la galería, siempre todos los galerías, o sea, las galerías tienen su editor ahí en la esquinita, solo vamos a usarlo para recortarlo, ok? Ahí está perfecto, una vez que hayas recortado esto, pues bueno, ya no hay más que hacer, simplemente vamos a encajar que por te queremos, no hay nada más que hacer, luego de esto nos vamos a ir a la aplicación no de video, ok? Así que aquí lo vamos a hacer muy fácil, creamos nuevo proyecto, nos vamos a la parte donde está el color rojito al más y aquí en media y luego donde dice imagen y en imagen vamos a agregar obviamente la imagen que hemos recortado, ahí está, perfecto! Ahora para cambiar de formato vamos a hacer clic justo aquí, luego aquí y aquí, ahí está, perfecto, no? Ahora vamos a recorrer un poquito ahí para que la pantalla se expanda, seleccionamos la imagen, luego el más rojito y aquí abajo vamos a buscar una cosa que diga Lichtsaber o algo así, pero no me aparece, vamos a recorrer un poquito esto ahí, ahora sí, Lichtsaber dice aquí, no? Bueno, seleccionamos Lichtsaber y aquí pues vamos a hacer clic a cualquier lugar, ok? Vamos a hacer clic por ejemplo, a ver, vamos a hacer clic por aquí, por aquí vamos a hacerlo clic y otro allá, no? Del fondo se nota unos imágenes raros, eso es porque estoy grabando, ok? Pero bueno, aquí donde estoy manejando sin sensibilidad, eso es pues de qué tan grosor quieres la imagen, o sea, ¿cómo se dice? El neón, ok? Más o menos sería así, a ver, ahí está, perfecto, vamos a subirlo un poquito, te recomiendo que lo pongas en 0.50, ok? Luego de esto vamos a ir justo aquí abajo donde dice Distorsión Later, Distorsión Later 2, esto es lo que maneja todo ese neón, o sea, aquí tienes que manejar esto, ok? O sea, si tú quieres un poquito más grueso, un poquito más delgado, un poquito más distorsionado en la electricidad, por ejemplo dice Distorsión, esto maneja distorsión de la electricidad, si tú pones mucho va a haber como más electricidad y si pones poco va a haber poco, no? Entonces tú vas a ir explorando esto, porque aquí aparece medio raro la imagen, así que por eso no puedo explicar bien, pero tú, esta función que hemos abierto, eso es lo que maneja la línea, el grosor, ya les expliqué, no? Aquí vamos a subir un poco, viste, viste cómo se mueve un poquito más, ancho se volvió, ya ve, entonces tú vas a ver qué tamaño o cómo quieres que sea, ok? Ya una vez que hayas puesto esto al ajuste que tú quieras, pues nada más, simplemente nos vamos a hacer, a ver, a ver, a ver, aquí vamos a hacer, vamos a tratar de salirnos, aquí como salgo de acá, bueno, bueno, primerito esto vamos a hacer lo siguiente, ok? Luego ya salimos, aquí estos nudos lo vas a poder mover o lo vas a poder crear tú, cómo vas a crear esto, simplemente vas a hacerlo clic a cualquier lugar de la pantalla, por ejemplo, a ver, esto lo vamos a acomodar bien, ok? Porque si nos va a estar medio rarito, ahí está, ahí está, creamos esto por acá, ahí está, perfecto, ahora, una vez que hayas hecho esto, pues puedes hacer clic a cualquier lugar de la pantalla y pues vas a poder moverlo aquí o más o menos por allá, pues tú ya verás qué parte quieres poner estos nudos, pero hay una pantallita que te muestra ahí abajo cada vez que lo vas a mover, entonces te vas a poder guiar muy bien en qué parte o cómo quieres que se ponga, no? Bueno, aquí estamos poniendo más puntitos para que pues podamos hacer así el redondo, pero si tú quieres poner un poquito más curva, pues puedes usar esta curva y con estas dos cositas que ves, hay como dos antenitas que le sale, esta de acá, ahí está, con eso puedes hacerlo más curva, o sea, puedes manejar la curva en sí, ok? Ahí está, puedes ver en la pantallita de abajo, puedo hacerle más curva, bueno, 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 aquí me estoy buggeando mucho porque tampoco mi celular es muy potente, por eso no puedo manejar bien, ya en tu casita, tú tranquilito, echadito, vas a poder manejar a como quieras, no? Entonces, vamos a ir creando más puntitos, qué parte queremos que sea, no? Y así vamos creando por acá, vamos creando por allá, así, mira, 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 mira cómo se pone esto, mira, ahí está, perfecto, vamos a poner otro clic aquí, y así vas creando esto, es muy importante que aprendas esto, no, solo practica, saca una foto y practica, Y pues una vez que ya tengas práctica, pues ahí recién vas a poder ponerlo en un edit o algo, porque si tú vas a meterte directamente a esto, cuidado, te va a fallar, ok? Yo aprendí esto, o sea, tuve que tener mucha práctica para poder dominarlo esto más o menos, ok? Bueno, chicos, ahí está, mira, ya está quedando así, pues si tú haces con más paciencia, pues más detallado va a ser, ahora hacemos clic aquí, 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 y vamos a arrastrar esto hacia arriba, ahora esto lo vamos a hacer, lo vamos a salir de ahí, Ahora nos vamos donde dice animación, donde dice start offset, algo así dice, vamos a hacer este punterito, si o si tiene que estar en cero, creamos con el más, y luego esto pues lo vamos a poner al máximo, ok? Al máximo, lo vamos a poner al máximo, vale? Ya, una vez que esté al máximo, vamos a ponerlo, a ver, a ver, esto, esto, esto de acá vamos a recorrer un poquito hasta los 3 segundos, 4 segundos, depende, o sea, pongámoslo 5, Entonces, aquí vamos a poner el que hemos puesto a 1.20, vamos a ponerlo a 0, 0, 0, 0, ok? Y tú dirás, ¿qué es esto? Pues esto es lo que va a hacer caminar al neón, o sea, esto va a hacer caminar al neón, ok? O sea, esto es el que hace, traza el camino, eso es para esto, esta opción maneja eso, ok? Eh, bueno, ya, una vez que tengas ya terminado esto, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría esto, que se está creando cosas ahí, no sé, se me está buggeando mucho el celular, pero bueno, lo importante es eso. Hacemos clic ahí, en la esquinita, y aquí donde dice duración, vamos a hacer clic ahí, y aquí vamos a poner duración 5 segundos nada más, ok? 0, 5, ahí está, perfecto, en 5 segundos, vale? Ahora seleccionamos la imagen, lo eliminamos la imagen, y pues no solo nos va a quedar ya el efecto saber, ¿no? Y ya estaría, chicos, eso es todo, chicos, mira, ahí está como que ya está caminando, ¿viste? Si tú pones a hacer play, va a caminar ya, así que solo es eso. Ahora esto, pues lo ponemos ahí, pues no vamos a manejar mucho esto, si tu celular es muy buenardo, pues ponle esto todo al máximo, pero si no, déjalo, ok? Déjalo ahí, y solo ponte a exportar, y listo, esperamos un ratito aquí, mientras tanto vas a ir a tomar tu agüita, y listo. Ya una vez que haya exportado, ahora les voy a enseñar de cómo vamos a utilizar esto. Nos vamos a ir a la aplicación Alive Motion, o sea, Alive Motion, ok? Creamos un proyecto en, aquí, en estos formatos, todo esto, y creamos proyecto. Perfecto, ya una vez aquí, lo que vamos a hacer es añadir la imagen que hemos sacado captura. Ahí está, perfecto, ¿no? Ahí está. Ahora, bueno, 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 ¿por qué se está duplicando esta cosa? Es que de verdad se me está buggeando todo, hasta la vida se me está buggeando. Bueno, aquí creamos y añadimos el efecto saber que hemos exportado. Ahí está, se está formando ya, ¿no? Ahí ya está caminando. Ahora recortamos esto un poquito, y lo acomodamos ahí, ¿no? Ya, ahora, vamos a ir donde dice, pues, ahí lo que acabo de hacer clic, ahí vamos a poner en aclarar, y puedes usar estas tres combinaciones de fusionar, ¿sí? Esto va a fusionar, pero te recomiendo ese de ahí. Ok, ya, una vez que hayas puesto esto así, mira, mira, mira. Ah, no, no, se me está buggeando todo. Se me está buggeando, pero todito. Debería caminar. O sea, le puse play y no quiere caminar, pero no pasa nada. Eso solo se buggea y tú solo lo editas y te vas, no pasa nada. Mira, 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 ahí está. Está caminando ya el neoncito o la electricidad, no sé cómo se llame. Ok, ya una, mira, mira, es que no quiere caminar. ¿Por qué se está buggeando todo esto? De verdad, qué de estrés, de verdad. Bueno, ok, bueno, tranquilicémonos y sigamos, ok. La paciencia es que aquí tenemos que dejar que, pues, bueno, dominando ahí, ok. Mira, ahora seleccionamos el efecto saber, añadimos efecto y aquí en la esquinita vamos a buscar una opción que se llama un efecto color vibrante, ok. Aquí pon mucha atención que esto es lo que va a hacer parpadear y cambiar de colores, crack, ok. Bueno, vamos a poner esto rojo, ahí está, perfecto. Vamos a poner, atención, crack, mira, acercamos un poquito el clip, vale, acercamos así con nuestros dos deditos. Ahora, mira, aquí más o menos por aquí vamos a poner en color, ok, en color. Puedes ver ahí, color, vale. Ahora, vamos a crear un rombito, vale, ahí está, perfecto. Ahora deslizamos unos miles segundos y vamos a mover esa cosita y automáticamente se va a crear otro rombito. O sea, cada vez que tú vas a mover se va a crear un rombito. Y qué quiere decir esto, que cada vez que vas a, bueno, cuando vas a hacer play va a cambiar esos colores, ok. Vamos a poner verde y aquí deslizamos un poco y lo movemos. Esto lo vas a hacer hasta el final del clip, ok. Así, vas a deslizar un poco, pones un poquito ahí. Deslizas un poco, pones el color. Una vez que hayas terminado ya, que yo aquí ya estoy terminando, pues simplemente lo dejamos ahí, ok. Ahora vamos a retroceder hasta el principio, vale, hasta el principio. Ahora vamos a ir al apartado donde dice tinte, justo ahí abajito dice tinte. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo, creamos el rombito, vamos a ir justo aquí, vamos a mover esta cosita que estamos moviendo ahí. Vamos a poner a sus respectivos colores que hemos puesto en el anterior. Azul, luego viene el celeste, luego viene el verde, así. Así, hasta terminar vas a hacer esto también, lo mismo, ok. Una vez que ya hayas terminado esto de hacer de esta forma, pues lo que vamos a hacer a continuación es ponerle un poco de efecto. Para que se note más brilloso, un poquito más, sabes, para eso. Así que acá lo único que vamos a poner ya, mira aquí está, uy colores, increíble, eh. Mira como parpadea ya, eh, cuidado. Vamos a añadir un efecto que se llama exposición gamma, ok. Exposición gamma, ahí está, perfecto. Ahora simplemente vamos a ir al apartado de exposición y aquí lo que vamos a hacer es, pues, subirlo, ok. La exposición es el que va a hacer brillar, la gamma es lo que va a manejar ser más oscurito o ser un poquito más claro. Lo que dice desplazar simplemente es la opacidad, eso lo va a hacer desaparecer o aparecer. Así que tú vas a manejar esto más o menos como quieras. El último efecto que vamos a poner es saturación, ok. Saturación e intensidad. Esta saturación, ¿qué significa? Pues esto va a ponerle el color más vívido, el color más intenso, así como tu ex, ok. Así que simplemente vamos a poner esto ahí, 60 o 50, pero ya tú ves esto, ok. Y yo puede que esté exagerando acá para que tú veas cómo en qué influye esta animación, ok. Luego de esto, pues, simplemente ya sería cuestión de adaptarlo a algún video o algo. Así que en el próximo video les voy a enseñar cómo adaptar todo esto, ok. Tienen que aprender a hacer este neón perfectamente para que en el próximo les diga, Ey, vamos a hacer esto, pim, pam, pim, pam, fácil, ok. Mira, ahí está, le pongo play y pues ya funciona todo. Espero que te haya gustado el video y si es así, házmelo saber con un like ahí abajito. Dicho todo esto, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!